La vaca, la vaca, la vaca 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 La vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca ¿Pero la puntica es pico? ¿Pero la puntica es pico? ¿Pero la puntica es pico? No ¿En queixo o en queixo? ¿En queixo o en queixo? En queixo ¿La ha metido ahí antes? ¿Está tirada aquí? No, si calzamos la cabuna No, lo que pone en la cabeza ¿Pone la cabeza? No, ya la ha puesto antes No, ya la ha puesto antes ya ¿Pone la cabeza? 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 ¿Ha metido el pitón bajo el calafón? Si, ha ido a... Ha pasado rodando, se ha metido el pitón y veba ¿Esto es lo que está pasando? Sí ¿Qué tal? ¿No me he dado la cabeza? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.